Agua El amor de ti hacia ti YUM El amor de ti hacia todo YUM Permítete reconectar con todo Unificarte con todo Agua YUM Conectar con tus emociones Descubrir la belleza de la vulnerabilidad La belleza de entenderte De conocerte De descubrirte Un napsadato drogaria Agua Y te imaginas a ti Como un contenedor Como un recipiente Llenándose de agua Y lentamente tus pies se llenan de agua Tus piernas Especialmente tu cadera YUM Agua Y te empiezas a autocontener En el amor Tu estómago se llena De esta energía del amor Y del agua YUM Tu pecho Tu espalda Tu espalda YUM Tus brazos Tus manos Tu cuello Tu cabeza Y todo en ti es agua Soy agua Un napsada YUM Y recoge Y Y Y Air